¿Qué tal amigos y amigas de Upress y también a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales de Águila Zupaep? Hugo Quintero les da la más cordial bienvenida y bueno, seguimos con estas entrevistas en las que buscamos hacerle un homenaje a aquellos chicos, chicas, deportistas que han terminado su elegibilidad con las Águila Zupaep. Hoy es el turno de Emiliano Reyes, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás Emiliano? Buen día. Hola Hugo, buen día, muy bien aquí. Gracias por pues por darme el espacio y por por la invitación. Al contrario, gracias a ti por por aceptarla y bueno, pues entrando de lleno en materia, preguntarte cómo fueron tus inicios en el equipo de básquetbol, cómo fue tu reclutamiento, tu campo de pruebas, tu llegada a la ciudad de Puebla. Pues todo se dio a través del coach Miguel Toski. Yo me encontraba jugando en la en la prepa con prepa week. Hubo un momento en el que me parece que la UPAEP tomó una parte de la de la universidad o en la prepa en la que estaba y todos estos juegos y torneos de interprepas los pude jugar. Hubo los dos últimos años de de mi prepa los pude jugar. Entonces hubo ese acercamiento con con el coach Toski y con la universidad. Yo desde hace pues un desde antes, desde que ya estaba en la secundaria, veía pues los juegos de la UPAEP, veía pues el gran nivel que tenía en la historia. Además que había una cierta relación de 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 saber del coach, del equipo, porque mi papá hubo algunos torneos que jugó en contra del coach. Entonces ya había ese cierto ese cierto conocimiento entre el coach. Este nos ubicamos un poquito, pero en sí todo el proceso de de los tryouts fue pues fue una experiencia muy padre. Nunca creo que nunca había estado en un tryout en el cual hubiera tanta tantas personas. Éramos aproximadamente como 100, 100 personas. Entonces sí fue algo que pues me sorprendió al principio. Sí me puso un poco nervioso, pero poco a poco me fui desenvolviendo. Pues al coach le gustó lo lo que yo lo que yo traía. Me me ofreció en la beca y pues ya todo lo demás es es historia. Todas las temporadas que puede jugar con la con la universidad, poder terminar mi mi carrera. Este la verdad fue una experiencia muy muy padre desde en el momento en el que estás llenando tus papeles para ver si puedes entrar al tryout, en el momento en el que estás en el recorrido de la universidad, este cuando fui a hablar con Adriana. Fue la verdad una experiencia muy muy padre y que estoy totalmente agradecido. Esta parte del coach, además de que lo conocías, pues qué representó para ti ser reclutado por un personaje importante en el básquetbol, no sólo universitario sino ya a nivel nacional e internacional porque el coach Javier pues ha sido parte de selecciones nacionales a nivel mayor, a nivel universitario. Sí, pues como te comentaba siempre hubo esa, cómo decirlo, como ese sueño es querer lograr el estudiar en una universidad este tan reconocida tanto en estudios como en el baloncesto. Para mí era una, cómo, cómo, cómo decirlo, pues sí un logro, un sueño poder estar este compartiendo cancha con un, con un coach tan experimentado, con tanta trayectoria y tan importante en el ámbito del básquetbol en el, en el país. Creo que pues siempre hubo esa buena relación con el coach, esa comunicación en la cual pues platicábamos y me decían, no, pues, qué era lo que se necesitaba de mí, qué era lo que necesitaba el equipo que le pudiera yo brindar. Fue, fue algo muy padre y pues al ser aceptado en la universidad, al principio no te la crees, no dices, de, de todas estas personas que vinieron a hacer el, el tryout, pues, fuimos seleccionados a lo mucho, me parece, entré con Montano, con Javiv, con Pablo, con Arenas, yo, y me parece, creo que se me está yendo otro. Entonces, de esos 100 que solamente eligieran a seis, pues, te hace a un poquito como que sentir ya esa responsabilidad, ¿no? De que, pues, no estás en cualquier escuela, no estás en, este, entrando, pues, a ver qué sucede, no. O sea, te están seleccionando por algo, sabes, incluso ahí también te das cuenta de tus capacidades, de lo que, de lo que traes, de lo que sabes dar. Entonces, fue, es algo muy padre, algo que, pues, totalmente una experiencia de vida desde el momento uno en el que te aceptan para ir a hacer el tryout, en el momento en el que, pues, firmas tu, tu beca. Ahorita que hablas de Javiv y de Iván Montano, junto con ellos fuiste refuerzo del equipo juvenil C, incluso en unos meses, habrán sido tres meses, por casualidad, porque realmente no se hacían así los campeonatos juveniles C, pues, se tocó ser campeón luego, luego, con UPAEP. ¿Cómo fue ese proceso, tomar esa responsabilidad junto a Javiv y junto a Iván para ser los líderes de ese equipo? Sí, pues, de hecho, también yo, perdón, yo ya nos conocíamos a Montano, lo ubicaba de todas las Copas Nájeras con Puebla, a Javiv de las Olimpiadas con Veracruz, también tuve la oportunidad de estar en una selección con, en una selección nacional con Montano, fuimos al Cocava, que fue en Panamá, también quedamos campeones, todo ese proceso también de selección, de tryouts con la selección mexicana, estuvo Javiv, también este otro compañero, este Ernesto Becerra. Entonces, ya había como cierto conocimiento entre nosotros de, ah, pues, este, este chavo, pues, sí trae, ¿no? Trae con qué, este, tiene, pues, se ubica bien en la cancha. Entonces, creo que el haber tenido experiencias previas nos ayudó a juntarnos un poquito más. Además, puede ser los de universidad que bajamos a, a jugar con la, con la, con la prepa, pues, nos daba cierta responsabilidad y responsabilidad que siempre nos decía el coach Tosky, nos decía el, el coach Ceniceros, que nosotros teníamos que tomar, pues, esa iniciativa de jalar al equipo, de, pues, de demostrar todos nuestros conocimientos que ya habíamos adquirido en experiencias previas, pues, este, pues, ahora sí que echarnos al equipo encima. Y la verdad, ese equipo de juvenilce, la verdad, me, pues, era muy, muy, muy buen equipo. Estaba Moisés Andreazzi, Javi, Montano, este, me pareció Iván Cruz, yo, Eric Mova. Había varios jugadores en los cuales, pues, todos confiábamos, todos sentíamos esa responsabilidad de, y esa también, ¿cómo decirlo? Esa confianza entre todos, de que sabemos que no pasa nada, pues, hay un error, ¿no? Vamos a cometer errores durante el juego, pero, pues, a seguir adelante y no quedarnos en, en ese error, y al contrario, pues, seguirnos apoyando. Para mí fue una experiencia muy padre, porque nunca había jugado yo un, este, un Conadec. Toda, en toda mi prepa no, no pude jugar, este, Conadec. Y ser la primera vez que jugué y quedar campeón, y en ese mismo año también, este, con la universidad, haber, este, llegado a la final de los ocho grandes en casa y haber quedado en segundo lugar, fue, fue algo muy padre. Nunca había tenido esa experiencia de jugar, este, como te comento, pues, al mismo tiempo la, la AVE y el juvenil C, pues, sí, es un, un nivel muy alto de, de rendimiento. El estar entrenando dos veces, al demás, agregarle tus clases, adaptarte a este nuevo ritmo de la universidad. Fue algo muy padre, que al principio sí, este, es, no es complicado, pero, pues, cuesta trabajo un poco irte adaptando. Haber tenido ese campeonato y mi primer año, no, súper motivó a, a, a mí y a mis compañeros a, pues, a seguirle, a seguir echando ganas, a dar nuestro máximo esfuerzo en, en la universidad, de poner nuestro máximo empeño en cada juego. Me adelantaste un poquito, pero bueno, a eso va mi siguiente pregunta, que, que he hecho, eh, tanto con Migue, como con, eh, Iván Ibarra. Yo te la hago a ti. Y, en enero de, de, de ese año, de esa temporada, viene la, la situación disciplinaria y el equipo se queda, eh, pues, prácticamente con ocho, nueve integrantes. Incluso, eh, Dorado tiene que, que sacrificar un año de prepa para poder estar, eh, y completar el, el equipo universitario. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo lo fueron sorteando? Porque, pues, prácticamente se meten al ocho grandes en, en octavo lugar. Y después, pues, viene ese, ese gran partido, ese partido histórico contra el CEU, donde le, le quitan el invicto, ¿no? El famoso 26-0, pues, se acaba con ustedes. Que además, pues, eh, estaban ustedes muy, bueno, eran novatos, ¿no? Tanto Javib, como Iván, como tú. Y supieron salir de esa. ¿Cómo fue todo, todo ese semestre, pues, un poco complejo, pero que al final dejó grandes sensaciones? Sí, pues, como comentas, fue algo complicado, algo difícil debido a la situación que se presentó. Y dentro del equipo, pues, nosotros era, pues, más que ser un equipo, eh, llega un momento en el que se convierte tu familia, el estar conviviendo diario con ellos, el, el verlos todo el día, el compartir clases con ellos, el vivir en residencias, el salir con ellos a la mente, en lo que vas haciendo nuevos amigos. La verdad, sí fue una, pues, un momento difícil, un momento que te saca de onda, que, pues, no te esperas, ¿no? Pero creo que supimos enfrentar el, el compromiso de tener, este, pues, la máxima competencia en nuestra casa. La verdad, no, no podíamos quedar mal, ¿no? Y eso nos motivaba un poquito más a, a demostrar, a sacar ese coraje, ese orgullo que teníamos. El, el representar a, a la escuela, el estar en tu casa, el estar rodeado de tu, pues, de tu gente, de, de tu comunidad, de tus amigos, de tus profesores, de toda tu familia. Es algo, algo muy padre y que, en, a, en un principio decíamos, híjole, ¿qué, qué vamos a hacer? Este, pues, solamente somos ocho, como dices, este, Juan Dorado nos tuvo que completar, pero, a pesar de que fue un momento difícil, lo, lo supimos tomar como una motivación. Yo lo veo así, yo lo, lo supimos tomar como una, una motivación para salir adelante. El pasar en, en último lugar y tocarnos, este, el primer lugar que era el CEU, quitarle el invicto en casa con un equipo totalmente bueno del CEU, en donde estaba Víctor Álvarez, este, Sandy, los cuales se encuentran jugando profesional o están jugando profesional. Este, pues, fue algo muy, muy padre. Creo que, pues, es una de las experiencias más, más, este, significativas, más, este, pues, y más importantes que he tenido durante, pues, este tiempo que he venido jugando básquetbol, es algo muy padre el poder sentir esa, ese acompañamiento de, de la grada, de tus amigos, de que tus profesores te dicen, ah, no, pues, este, ¿cuándo de juego de nuevo, no? Sí, sientes una, una sensación muy linda, muy, muy llenadora que, pues, no, no había tenido la oportunidad de sentir a, a ese gran nivel, ¿no? De estar jugando primera división, enfrentarte a equipos con muchos jugadores con gran talento, equipos muy fuertes y haber llegado a la final, como te comentaba, pues, es, pues, uno de los logros más importantes que he tenido. Ahorita que mencionas profesores, me viene la siguiente pregunta. ¿Qué tan complejo es estudiar y estar en, en un circuito, en una liga, donde, pues, prácticamente los fines de semana están, eh, completos para, para la actividad deportiva? Cada quince días, prácticamente tienes que estar viajando, a veces desde jueves, viernes, sábado, domingo, pues, son, eh, situaciones que pueden llegar a ser complejo el, el asunto de, de la parte académica. Sí, eso de que dicen, de que hay, este, tienes beca y juegas básquet, te pasan todos los profesores, no es verdad, y no creo que ninguna institución sea así. Sí, incluso, eh, platicando con el coach y con Adriana, con Vladimir, incluso con, pues, con el Doc Reyes, hay una, ¿cómo decirlo? Hay una responsabilidad mayor. ¿Por qué? Porque tienes que dar un promedio, tienes que asistir a tus clases, tienes que ir a tus entrenamientos, tienes que asistir a tus juegos, entonces, tienen que estar las dos a la par, no puede estar una más arriba que la otra, porque si sales mal en tus calificaciones, para afuera y no juegas. Si estás jugando mal, pues a la banca y tampoco juegas, entonces es una responsabilidad doble. Este, si es un poquito pesado, si es un poquito complicado, ya que, pues, normalmente la carga de materias que llegamos a tener, pues, o que nos aconseja tener, este, Adriana, también nuestro director de carrera es entre seis, siete materias, ya hay algunos que, pues, avientan un poquito más y ocho, nueve, entonces, si es un poco complicado, ya que, como comentas, pues, hay días en que nos tocaba ir a, este, a Chihuahua, y nos teníamos que ir desde el jueves o incluso miércoles y era semana de exámenes, entonces, pues, siempre es bueno tener una buena comunicación con tus profesores, con tus compañeros, este, en la cual, pues, puedan llegar como a, no a un acuerdo, pero en la cual puedan, pues, apoyarse en la colega, profe, este, mire, pues, estoy en el equipo representativo, tengo salida, no quiero tener problemas en la materia, siempre creo que es muy importante tener esa comunicación, y no solo, pues, en este caso, ¿no?, en cualquier, este, momento o en cualquier aspecto, es lo que a mí me ha ayudado, este, lo que a mí me ayudó para tener, pues, ese, ese, ese entendimiento de mis compañeros que también, pues, estoy agradecido con ellos que me ayudaron en esos momentos en los que falté, de que, oye, hay tarea, hay que hacer esto, ah, ok, pues, llegando al Hotel Lago, ¿no?, este, estos viajes de, a Monterrey de, seis horas, son, son pesaditos, pero, pues, en, en el momento de que te vas acordando de que, ok, tengo esta, esta tarea de tal materia, tengo que realizar esta, otra, otra, de otra materia, incluso hasta puede ser un poquito adelantando, o hay veces en que me tocó que los profesores me adelantaran los exámenes, también estoy agradecido con los profesores por esa parte de, pues, de entender mi situación, este, deportiva, de mi beca, de darme esa oportunidad de, de entregar los trabajos antes, de esperarme tantito a que llegara de, de la gira para poder presentar el examen, también hubo algo muy gracioso, cuando, antes de que fuera el juvenil C. Monterrey, nosotros habíamos ido a jugar una semana antes a Monterrey, pero con la universidad, me parece que jugamos contra el TEC y contra el CEU, entonces, fue unas, fueron dos semanas muy pesadas en las que, ok, este, semana de exámenes en escuela, oiga, profe, pues, es que me voy a ir, pues, casi dos semanas, ¿cómo que te vas a ir dos semanas? Sí, mire, pues, primero, este, voy a tener que ir a jugar con la universidad, regreso y estoy un día y me vuelvo ahí otra vez a jugar con la prepa a este torneo, entonces, sí, había unos, había unos profesores que al principio se mostraban un poquito como cerrados o negados, ¿no? Pero ya, este, teniendo ese diálogo, este, abriéndonos a, a platicar las cosas y de encontrar una solución en la cual, pues, me ayudaron, pues, todo salía adelante y, de nuevo, muchas gracias a todos los profesores, a mis compañeros que me, que me ayudaron en, en ese tiempo en el que faltaba la escuela, y, pues, así más o menos es la onda de, pues, de esta situación académica y deportiva, de, pues, que en las dos tienes que estar totalmente, pues, dar tu máximo esfuerzo, cuidar tus faltas, este, los días que estás en, en Puebla nunca falta a clase, siempre ser, pues, alguien que no se meta en problemas, en cuestiones, pues, de, de escuela, de tareas, de trabajos y, pues, también cumplir en los entrenamientos y juegos. Oye, en la, en la parte de, de la familia, ¿qué tanta exigencia hay primero y qué tanto apoyo para esta situación de estar combinando lo deportivo y lo académico? Eh, siempre he tenido el apoyo de mi familia, la verdad, pues, eh, mi mamá, mi papá, mi hermano, siempre, siempre han estado para mí, siempre me han, este, mostrado su amor, su cariño, su apoyo, y, pues, como te comentaba, mi hermano, eh, pues, también toda su vida jugó baloncesto, tuvo la oportunidad de representar a México en un, en un torneo en, en, en Colombia, mi papá también, este, fue, este, basquetbolista, jugó, este, a nivel profesional, entonces, siempre había esa, ese comentario de que, quieres jugar, tienes que ir bien en la escuela. Había veces en las que secundaria, prepa, salía un poquillo, este, bajo de, de calificaciones y siempre venía ese regaño, ¿no? De que, oye, pues, tienes las dos, este, pues, sí son tus dos, este, responsabilidades, ¿no? Tienes otras dos responsabilidades más que jugar bien, ser buen hijo, eh, ir bien en la escuela, o sea, cúmplelas, porque si no, en el momento en el que tú vuelvas a salir mal en la escuela, pues, se va a acabar el básquet. Entonces, no era una presión, pero sí era algo como de, híjole, ¿no? Pues, tengo que estar bien las dos para poder hacer lo que amo, ¿no? Lo que me encanta, lo que me, lo que más me gusta hacer. Entonces, siempre hubo ese apoyo de mi mamá ir a, mi mamá, mi hermano ir a todos los juegos en casa, ¿no? Recuerdo que cada fin de semana estaban en Puebla, ¿no? Y entonces no era como, sí me había ido de mi casa, pero aún la tenía muy cerca, este, yo soy de aquí, del DF, entonces, pues, no es mucho a la distancia. Creo que también eso ayudó a, a tener a mi familia cerca, a, a tener ese apoyo tanto de, de, de amigos que incluso, pues, aquí mantengo en, en la ciudad que, que fueran a, a Puebla. Siempre hubo ese, sí, ese apoyo, ese comentario de, de, échale, tú puedes, no te des por vencido, por algo estás ahí, demuestra todo lo que traes. Siempre, siempre, pues, siempre sé que van a estar para mí, que puedo confiar en ellos. La rivalidad contra Aztecas, ¿cómo se vive en los días previos a un clásico? Les tocó ser parte como de esa rachita donde no se les podía ganar, pero al final de cuentas también te tocó ser parte de haberles ganado en casa, de visita y con marcadores contundentes. ¿Cómo es esos días previos a enfrentar Aztecas? Pues, normalmente se vive en, en cuanto al sistema táctico, a la revisión de jugadas, es igual para todos los equipos. Días antes, este, por ejemplo, tenemos juego el, el sábado, ¿no? Y desde el día miércoles, jueves, ya estamos checando jugadas, videos, este, posiciones, este, las cuales al jugador que te va a tocar defender, qué hace, qué no hace, de dónde le gusta atacar más, qué lado de la pantalla toma, todo, este, se checa, pues, jugador por jugador, ¿no? Así, incluso, pues, a los que no tienen tanta oportunidad de jugar del otro equipo, pues, siempre hay ese, como, scouting que hace, que realiza el coach, que realiza Vladimir. En cuanto a un clásico, pues, se vive igual, no solamente que la intensidad de esa sensación que tienes de, de ya querer jugar, de ir al Mo Williams y con toda la gente que te esté gritando, que esa, no presión, pero esa atmósfera que se vive dentro de ese, pues, de ese gimnasio es totalmente, no hay, no hay palabras para describir cómo te sientes al momento en el, en el que llegas, en el momento en el que ya estás calentando, incluso también en, pues, los juegos en casa, ¿no? Creo que, a mi parecer, creo que me motiva más, me motivaba más, me sentía, este, ¿cómo decirlo? Pues, sí, más emocionado de jugar, este, en, en el Mo Williams que jugar a veces en casa. En casa, pues, sí, obviamente tienes el apoyo de toda tu comunidad, de toda tu, de, pues, de, de, pues, sí, de tus amigos, profesores, familia, pero el ir a jugar al, al Mo Williams, esa sensación de que todo el tiempo te estén gritando, depresión, de, que haya poquita gente de la UPAIP y que aún así se escuchen, que te, que te demuestren ese apoyo, es totalmente increíble. Increíble, nunca había, no había tenido esos juegos, he tenido juegos contados en los cuales, eh, ha habido tanta, tanta gente en, en el estadio, en las gradas, y en el que fuera también, pues, ya un, un, algo tan personal de tomarse la rivalidad tan, tan en serio, es algo totalmente padre, que estoy muy agradecido de haber tenido esa oportunidad de, de defender los colores de la, de la UPAIP, de, pues, de demostrar mi coraje, mis ganas de jugar, mis, pues sí, mis capacidades, en un, este, en una liga tan, tan buena, en un, este, escenario tan, tan importante en, en la escena del básquetbol estudiantil, es algo totalmente increíble. Otra pregunta que les he hecho a tus compañeros, el hubiera, no existe, pero la última temporada, eh, que nos tocó, pues, estar presentes, habían cerrado de forma importante, ganándole a los tres de arriba, a Monterrey, a CEU, y a TEC Hidalgo, llegaban, pues, me parece que en el mejor momento, con la madurez de muchos de, de los jugadores, ¿cómo se sentían, y cómo cayó esa situación de, de la cancelación de, de la actividad deportiva por la pandemia? Sí, cara, y la verdad, pues, veníamos en un buen ritmo, nos sentíamos con, teníamos una gran comunicación en el equipo, teníamos una gran química, una gran energía entre todos, te digo, más que ser un equipo, pues, nos convertimos en nuestra familia, somos, hice amistades que sé que voy a mantener para, para toda la vida, que, puedo contar con ellos en cualquier momento, y que se haya, este, presentado de esta forma, pues, esta onda del, del COVID, si nos dio, pues, totalmente un bajón, como dices, veníamos de tres juegos, este, consecutivos muy buenos, en los cuales habíamos hecho, pues, grandes, este, grandes juegos, nos habíamos, nos habíamos desarrollado bien, habíamos tenido pláticas con el coach, en las cuales nos sentíamos totalmente confiados, no llegar a ese nivel de, ay, somos las lejores, no, 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 sino que siempre con los pies en, 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 en la tierra, y concentrados en lo que viene, ¿no? O sea, ya pasaron esos tres juegos, ahora lo que viene, siempre estar, este, pues, sí, mentalizados, preparados, totalmente enfocados en el nuevo objetivo, ¿no? Que eran los siguientes juegos, además, pues, esa clasificación a los ocho grandes, nos, pues, fue algo muy padre el haber tenido esta oportunidad de tener esos juegos consecutivos tan buenos, el tener esa química tan buena con el equipo, el entendernos en la cancha tan fácilmente, el tener entrenamientos totalmente fuertes, en los cuales, este, entrenábamos a la intensidad del juego, claro, siempre, pues, respetando esa parte de, pues, no le lastimaron a un compañero, tampoco al rival, ni nada, ¿no? Pero jugar en esa línea, ¿no? De entre, que te marquen el foul y que te dejen jugar siempre esa intensidad, este, pues, es buena, ¿no? Tanto al momento de entrenar como al momento de jugar. Fue algo difícil, fue algo complicado, nosotros decíamos, ah, sí, ahorita en 15 días regresamos, no pasa nada, ¿no? Y vamos a seguir adelante, pero, pues, no fue así, ni modo, me tocó terminar, pues, este último año de, de poder, de estar en la UPAEP sin poder jugar. Sí, me, este, me duele, me hubiera gustado tener ese último juego, pues, en, en cualquier lugar, ¿no? Tanto mi último juego en la UPAEP, en el, en el Nido, en cualquier otro lugar fuera de, pues, de Puebla, el, al poder compartir de nuevo con mis compañeros, el seguir conviviendo con, con la, pues, con mi equipo, con mis compañeros, con los profesores, ese, esas ganas de levantarme en la mañana, de ir a clases, saber que va a estar pesado el día, pero aún así sentirme desatisfecho porque, pues, es lo que quiero, es lo que me gusta, es lo que me gusta hacer, es lo que aprecio, es lo que me motiva, es lo que me llena, pues, en todo momento, ¿no? Sí, es complicado, ni modo, no se pudo hacer así, pero, pues, en algún momento puede ser que nos encontremos de nuevo con, bueno, que me encuentre de nuevo con mis compañeros y sería muy, muy agradecido de nuevo compartir cancha con, con ellos y, si no se da, ni modo, sé que tengo amistades para, pues, para largo y que siempre habrá experiencias que se quedan conmigo, este, los viajes, los días en el hotel, los días en clase, los días de clásico, los días de juego, este, los días de entrenamiento, todo fue una experiencia totalmente muy linda, muy padre, muy llenadora, que, pues, nunca voy a olvidar, que siempre se va a quedar conmigo, que siempre estaré agradecido y que me quedaré con el que hubiera pasado, ¿no? Creo que todos nos quedamos, todos nos sentíamos con esa, este, esperanza, con ese gran sueño, con este, de venir y tener a 15, 18 personas que sabes que puedes contar con ellas, que, que en cualquier momento te van a, a demostrar que, pues, son, son, que somos un equipo, que somos una familia, ni modo, no se pudo hacer, así tuvieron que hacer las cosas y, pues, a seguir adelante, vienen cosas nuevas, este, el equipo que se queda es totalmente capaz, es muy bueno, tiene experiencia, tiene jugadores con muy buen talento, este, con, con un IQ basketballístico totalmente muy, 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 muy bueno, que pueden jugar a cualquier, a, a este nivel, romperla en la, en la liga profesional y, pues, ni modo, pues, a seguirle dando. Ahorita que hablas de experiencias en UPF, el deporte también es un, un ámbito formativo, preguntarte, dentro del básquetbol, ¿qué valores, qué principios tienes, te llevas, que puedas aplicar a la, a la vida profesional ya ahora que estás por, por titularte de, de tu licenciatura? Este, pues, principalmente el trabajo en equipo, ¿no? Y la comunicación creo que es algo muy importante para poder entendernos también, este, la constancia, la responsabilidad, el ser alguien organizado, incluso, este, creo que, como comentas, ¿no? El deporte te ayuda mucho a desarrollarte, este, personalmente y, pues, con, con, con la sociedad. La verdad también la, pues, la universidad es muy, muy inclusiva y hace mucho hincapié en esto, ¿no? De, pues, siempre brindar ese apoyo, el, el ayudar a la sociedad, el, el ser alguien, pues, sí, que pueda, dentro de sus capacidades, claro, ayudar a alguien más. La verdad, la universidad, este, me ayudó mucho a, a ser alguien más centrado, a ser alguien más, este, enfocado, a tener mayor responsabilidad y, como, eh, como te comentaba, pues, esos valores es constancia, responsabilidad, ética, este, trabajo en equipo, este, también, tal vez no es un valor, pero, pues, la, la comunicación siempre es vital. Creo que, que eso me llevo de la UPAEP y creo que eso es lo que me ha tocado más, eh, en la UPAEP ser, pues, mmm, al principio cuando llegué a la universidad fue un cambio difícil. La universidad, Adrián, el coach, Vladi, el Doc Reyes siempre estuvieron ahí para mí, para darme ese, ese comentario, ese apoyo. La verdad estoy muy agradecido con ellos por darme esa oportunidad de vivir de estas experiencias que te estoy comentando y, pues, ese cambio de prepa a universidad, de irme de mi casa fue algo muy, muy fuerte y que sé que me hizo crecer como persona, que me hizo ser alguien más enfocado, alguien más concentrado en, en, en cuanto a mis objetivos, a lo que quiero lograr, dónde quiero llegar, lo que quiero hacer. Entonces, creo que, pues, me ha dado muchas cosas la, la universidad y esta experiencia con el equipo. Justamente eso y, y finalmente agradeciendo tu, que, que nos puedas compartir todo esto que has vivido en UPAEP. ¿Cuáles son tus objetivos, tus metas, tus proyectos a futuro? Ah, pues, ahorita todavía me quedan dos años de elegibilidad. Estoy checando el, ah, al momento hacer una, una maestría. Estoy ahí teniendo una plática con, con algunos equipos de, de, de las universidades. También, pues, la, hay una oportunidad de trabajo. Entonces, pues, tomar esta decisión, ¿no? De, o, trabajar o estudiar. Y fue el momento, pues, seguirme preparando. Todavía tengo muchas metas, muchos sueños, muchos objetivos que quiero cumplir a corto y mediano y largo plazo. Seguirme preparando, no, este, nunca darme por vencido, nunca dejar las cosas a medias, ¿no? Siempre, algo que, que me llevo mucho de, pues, de mi papá, de mi familia, del coach, del equipo, de, de estas experiencias es nunca hacer las cosas a medias. Nunca quedarte con el, chin, hubiera hecho esto y hubiera estado mejor, ¿no? Siempre, siempre darte un máximo esfuerzo, siempre desenvolverte en el ámbito académico, deportivo y con, pues, con tu comunidad al, al cien. Nada, nada a medias, ¿no? Ser una persona totalmente, pues, con valores, este, real y, pues, con, que diga las cosas como son, no, no quedarte a medias. Y, pues, seguir también en busca de nuevos, de nuevos metas, de nuevos objetivos, no se acaba, este, no quiero sacar al basquetbol de mi vida, ¿no? Es algo súper importante para mí, que creo que sería muy difícil para mí dejar y, pues, seguir trabajando. También la, la opción de poder jugar profesional me, me, me gustaría mucho llegar a, a cumplir ese, ese objetivo, ese sueño que siempre he tenido desde, desde pequeño y también, pues, superarme en cuanto al ámbito personal y profesional. Jesús Emiliano Reyes Rodríguez, a quien agradezco que haya compartido estas experiencias. Te deseo el mayor de los éxitos en tu carrera profesional, los objetivos que estás planteando, que nos estás compartiendo. De verdad, muchas gracias por lo que le das a la UPAEP en el aspecto deportivo y el mayor de los éxitos. Muchas gracias a ti por, por el espacio y, de nuevo, un agradecimiento a Adriana, al coach, a Vladi, al Doc Reyes, a mis compañeros, a mis profesores, por, por esta experiencia tan padre. Estoy muy agradecido. Gracias. Amigos de Águila Superb, de UPRES, Hugo Quintero les da las gracias y nos escuchamos, nos vemos en otra entrevista más con nuestros egresados deportistas en este homenaje que les estamos haciendo. Que tengan buen día, nos vemos la próxima.